Consentimiento para ti Quédate con él, si piensas que vas a olvidarme Sabes bien que sé, es tu orgullo lo que te hace dejarme Y yo sabré perder, pero jamás te olvidaré Tú sabes bien que no te olvidaré Sé muy bien que lloras en silencio al recordar mi amor De aquellos viajes por el sur Y yo te extrañaré y jamás te olvidaré Tú sabes bien que no te olvidaré Juntos hicimos del amor, una estrella luminosa Todo se apaga con tu adiós Y se queda en tinieblas, mi cielo de ilusión Te extrañaré mi amor, tu voz y tu sonrisa Todo este amor fue ilusión, un sueño que termina Despertar sintiéndome muy solo, sin tu amor Sé muy bien que lloras en silencio al recordar Mi amor, de aquellos viajes por el sur Y yo te extrañaré y jamás te olvidaré Tú sabes bien que no te olvidaré Juntos hicimos el amor, una estrella luminosa Todo se apaga con tu adiós Y se queda en tinieblas, mi cielo de ilusión Te extrañaré mi amor, tu voz y tu sonrisa Todo este amor fue ilusión, un sueño que termina Y despertar sintiéndome muy solo, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, tu voz y tu amor